y si te interviene en cualquier tú tienes que sacar nada más este dicta tiene buenas tardes hermanito buenas tardes no él nos ha traído aquí él nos ha traído de hecho que esperemos aquí el número pero juan ese es el procedimiento no bajes a pelear Juan Juan no bajes solo te está identificando no te confundas amigo mío y tú te confundas conmigo oye sabes que hermano escúchame tú sabes que yo a ti como hombre con la concha de tu madre ya policía que no estoy en policía concha de tu madre cuando baje Juan no bajes Juan nos van a bloquear la cuenta Juan ya tranquilícate ya has dictado tu número si no sé el señor que quiere porque te exalta porque porque si supongamos que me exalto que oye oye panico esto es la primera vez que te pones un uniforme ¿no? jajajajajaja jajajajajaja yo tengo 21 años y estar luego de la edad y la edad y la edad y yo no digo nada jajajajajajajaja ya fue juan juan y así hermanito mucho gusto despídete juan juancito son tus seguidores pero pero tú te exaltas hay que siempre hay que respetar a todo así sea para cualquier persona que venga y se te acerque cuando tienes que respetar pero ya si tú sientes que te está faltando respeto ya pero si te vienen a preguntar él está previniendo el delito de cualquier persona dice que está uniformado que el capitán dice no pelea no no